muy bien ahora vamos a conocer sobre los servicios que ofrece verdad en el hotel como tal en este caso si hubiera un área de restaurante dentro del hotel vamos a encontrar el servicio de alimentos y bebidas en este pues como nosotros ya tenemos noción verdad preliminar en relación a parte del departamento de lo que es el hotel vamos a tener específicamente la relación de poder brindar un alimento un servicio a la habitación un servicio a la carta de acuerdo a los lineamientos o a los servicios que nosotros ofrezcamos dentro del hotel en este caso el servicio de alimentos y bebidas es un poquito complejo porque funciona una este mini empresa dentro de otra pero no por ello verdad este es irrelevante saber o conocer que cada uno tiene un orden de los cuales nosotros vamos a poder saber que el servicio de alimentos y bebidas puede funcionar independiente a un departamento o puede estar agregado al servicio de compras sabemos entonces nosotros que según los departamentos que establezca dentro de una empresa es como vamos a ir clasificando las funciones las delegaciones y todas las actividades que vayan a derivar de la misma en este caso cuando hablamos de los alimentos y bebidas van a ser tanto el poder adquirir los suministros necesarios para poderlos preparar o para poderlos servir es por ello que nosotros acá vamos a leer donde dice las actividades incluyen transferir productos de alimentos y bebidas del personal del producto al personal del servicio es decir vamos a entender que se van a tener que adquirir con un este proveedor para tenerlos como suministros en el hotel y para que los del hotel vuelvan a tenerlo para el servicio de los clientes vuelvo a repetir en este caso puede funcionar verdad este un restaurante o un bar dentro del hotel o puede ser este un restaurante este de forma aislada entonces acá tenemos que servir los alimentos las bebidas estar atento a los clientes ya sea porque el servicio sea el cuarto sea en una mesa o según la necesidad que tenga nuestro cliente y de la forma estandarizada que también nuestro hotel o nuestro restaurante tenga verdad para cubrir las necesidades de nuestro huésped como tal entonces acá vamos a encontrar que el personal del servicio es el más idóneo que podamos tener porque tiene que tener el gusto por el servicio ya que por sí él es el que va a representar a todo nuestro establecimiento a todo nuestro hotel si nosotros hemos dicho en varias ocasiones si nosotros vamos a encontrar una persona que nos atiende mal definitivamente el servicio no nos va a gustar y no vamos a regresar o simplemente igual nos retiramos en el instante verdad entonces el personal que esté al servicio del cliente debe de estar en la perspectiva del servicio que vaya a brindarse al más idóneo que satisfaga las necesidades de nuestros clientes de nuestros usuarios de las personas que adquieren nuestro servicio la forma de interactuar debe de ser la más correcta idónea siempre con cortesía con respeto con responsabilidad y proporcionar en su momento verdad un descanso agradable en nuestros clientes y en la recepción en la degustación en la permanencia que tenga la persona como tal su estadía verdad en nuestro en nuestro hotel o nuestro restaurante nuestro bar nuestro spa dependiendo donde lo esté él se encuentra ubicado en esta situación nosotros habíamos visto la vez anterior que se va a distribuir los departamentos según lo el cuerpo del personal que se tenga puede haber un chef un subchef este ayudantes de cocina pueden haber preparadores pueden haber este personas que estén directamente al servicio ya de los alimentos entonces todos estos en conjunto van a crear la presentación el este la distribución de los platillos o las bebidas sobre ello es que nosotros vamos a encontrar verdad la importancia de los servicios y alimentos o de alimentos y bebidas dentro del restaurante o el hotel y los servicios que se pueden presentar son los siguientes en este caso está el servicio de mesa este servicio de mesa como su nombre lo indica va a estar el sentado el cliente o la persona verdad para esperar sus alimentos y sus bebidas en este caso pues vamos a tener un área verdad de comensales donde ellos van a poder estar puede haber una barra verdad si fuera por ejemplo un bar entonces ahí nosotros ya sabemos que vamos a recibir a las personas como tal puede ser ser un servicio a la americana un servicio a la americana tiene muchas variaciones aquí como tal verdad este es como desarrollar un paso a paso dice que número uno el personal de servicio toma la comanda del cliente después de que haya se haya sentado es decir sentamos a nuestros comensales en el espacio que ellos hayan elegido y de una vez tomamos su pedido por eso es de que ahí se toma la comanda como tal se dan las comandas a la cocina regularmente antes verdad se tomaba en una libretita los anotes o los apuntes hoy en día ya se a través verdad de un dispositivo ya este va él recibiendo y él va marcando verdad para que dentro de la cocina el pronter este vaya marcando que es lo que necesita la persona como tal y por último pues va y recoger los platos de la cocina verdad ya servidos y los presenta a sus clientes en este caso vamos a entender verdad que el servicio pues siempre va a ser el más delicado porque está al pendiente de las personas que necesitan ya sea alimentos bebidas utensilios o lo que vayan a necesitar dentro del área de comensales una de las ventajas que tiene este sistema va a ser la calidad que le vaya a ejercer a a la persona es decir la comodidad que encuentre la atención que encuentre porque la persona que está al servicio está siempre atento verdad no va a interrumpir a cada instante verdad si todo está bien si necesita algo pero si está en la atención de poder este esperar cualquier inquietud que tenga nuestro cliente como tal en este área de lo que es el servicio a la americana es regularmente casi el que todo mundo este establece ya sea de comida rápida comida chatarra comida formal platillos típicos platillos internacionales como ustedes quieran regularmente es el que más se utiliza porque siempre tenemos el recibimiento nos ubicamos en algún espacio para poder este sentarnos y luego tenemos la atención de alguien que recibe nuestro pedido y nosotros podemos en su momento verdad observar el menú simplemente pues ya llevamos en mente que es lo que necesitamos entonces este servicio regularmente que es a la americana casi todos los centros comensales son los que me lo mantienen es decir todos los restaurantes mantienen este tipo de servicio tenemos un tercer servicio que es el servicio a la inglesa este servicio a la inglesa o familia es para muchos clientes como comer en casa ya que las cantidades de alimentos se ponen en bandejas en la mesa desde las que se sirven los comensales en cantidades que ellos deseen regularmente aparte de tener un servicio por ejemplo estilo americano también se incluye servicio a la inglesa en guatemala tenemos que las familias son muy grandes entonces siempre vamos a encontrar en la carta o en el menú algunos platillos que se sirven a veces le llaman combos verdad combo familiar en donde le agregan grandes cantidades o proporciones según los alimentos que se sirvan en el lugar por el mismo fin verdad que ya no es es más ventajoso en su momento comprar por mayor que comprar por menos o comprar por por platillo individual entonces esta ventaja favorece al cliente y favorece en su momento hasta la persona verdad que va a atender porque entonces ya y automáticamente sirven las cantidades de alimentos y ya son las personas de manera individual que se están sirviendo dentro de su mesa y como acá lo indica verdad se sirven según lo que ellos vayan a consumir no es como cuando se le regresan un platillo verdad porque no les gustó porque no está bien porque le hizo falta alguna situación aquí es más fácil todavía porque son ellos los que pueden este servirse como tal está el otro servicio que es a la francesa el servicio a la francesa se utiliza en aquellos restaurantes que quieren lograr una atmósfera sofisticada y elegante siendo normalmente establecimientos de un alto nivel en precios recordemos que entre mejor calidad tenga el producto que nosotros vendemos pues mayor costo va a tener entre mejor comodidad tenga pues mayor este va a ser el costo que vaya a tener el servicio los alimentos la ubicación en su momento la vista que pueda tener la temática de de lugar entonces el servicio a la francesa como tal dice que es algo más sofisticado y elegante y sobre eso se va a destacar entonces una de las características del servicio a la francesa son los artículos que son preparados parcial o totalmente para la este en este caso al lado de la mesa del cliente puede que los alimentos sean llevados a la mesa para preparación o en un carrito algunos de estos alimentos en su momento tienen también la característica de ser frescos por el tipo de cocina que se establece entonces en su momento vamos a encontrar que ellos son los productores de estos alimentos y ese es el costo que nosotros a veces pagamos cuando nosotros hablamos por ejemplo de la cocción o la preparación de algún alimento que sea vistoso para el comenzar se refiere por ejemplo que podamos observar cómo va a flamear cómo va a generar algún tipo de comida en a la vista de la persona pero no quiera decir que va a preparar todo verdad sino simplemente es un aspecto relevante para que la persona se sienta como que cómoda verdad de la atención que va a recibir entonces eso es lo que se habla del servicio a la francesa regularmente hemos visto verdad en algunas ocasiones en videos en películas en series que se acerca verdad la persona con su carrito y este un pastel o una comida que necesite verdad ser estilo flameado pues ahí mismo verdad se lo preparan y se lo sirve para que ella pueda ver cómo se desarrolla ese proceso pero no es la preparación en sí de todo el platillo o todo el menú sino simplemente algún aspecto que pueda llevar incluido verdad el alimento como tal cuando nosotros hablamos de costos les decía que son los costos más elevados porque regularmente son ingredientes alimentos elegidos y como ya habíamos hablado al inicio que son platillos sofisticados en esa línea de ideas es que nosotros entonces tenemos que vamos a a también tener un costo elevado y por eso es que se habla que el estilo a la francesa es el más caro y el más elegante y lo que nosotros pudiéramos tener en características de presentación y atención el estilo a la francesa verdad este es donde nosotros hemos visto verdad que se ofrecen por ejemplo que esos vinos pastas porque lo más representativo del lugar entonces eso hace que el costo llegue a elevarse porque ya cuando se habla verdad de los vinos pues están hablando de distintas cosechas de distintos tipos y al igual pasa con los quesos tenemos otro servicio que es el servicio a la rusa en este caso este servicio dice que se da en bandejas que es otro estilo básico en este caso es utilizado en los banquetes cuando se ofrece este servicio los empleados de producción preparan y proporcionan los alimentos en la cocina posteriormente los disponen de manera atractiva en las bandejas de servicio tiene en su momento un relación estilo buffet verdad se colocan en mesas en donde van los comensales y se sirven verdad pero todo es de manera atractiva ordenada elegante verdad en este caso también hay personas que están al servicio cerca de las mesas verdad para que le puedan este en este caso ayudarle a servir si usted así lo desea y si no de lo contrario pues usted se sirve verdad conforme lo que usted necesite la diferencia que tenemos como tal del buffet es que ahí si no va a haber nadie que lo auxilio usted toma su plato y va y se sirve lo que usted necesite como tal mientras que en este pues si va a haber una persona que lo pueda auxiliar o que le ayude a servir o a transportar su plato del lugar donde se encuentra hacia la mesa como tal entonces por eso es de que hablamos de bandejas verdad porque ya no estamos hablando nosotros directamente de un plato sino estamos hablando de varios porque en este caso verdad según los alimentos que usted quiera consumir son las bandejas o los platillos que usted va a utilizar esto es lo que caracteriza al servicio ruso el servicio buffet en los establecimientos que ofrecen estilo buffet los alimentos son dispuestos en mesas o mostradores y los clientes se van sirviendo según lo que deseen consumir por ejemplo en algunos lugares verdad en otras en otros países cuando se ofrece los que regularmente ofrecen el estilo buffet son este los restaurantes chinos y entonces ahí le ponen a usted diversas bandejas y usted se sirve algunos dicen este coma lo que vaya a consumir es decir lo que quiera eso sí le hacen la aclaración que lo que sobre o deje se lo van a cobrar entonces el fin es que usted o sea consuma lo que usted quiera si pero que no deje ningún residuo en el plato porque entonces eso que se desecha o sea es una pérdida y entonces ahí es donde le dice claramente pero si que no sobre nada porque lo que sobre o sea tiene un costo extra de lo que usted ya pagó como tal normalmente los buffets son utilizados cuando los establecimientos tienen que dar servicio a un gran número de clientes entonces no hay tiempo verdad como para servir platillo por platillo en este caso cada quien va a ir y se sirve lo que necesite o desee consumir la diversidad de los alimentos que puedan haber verdad va a oscilar entre el área de carnes el área de ensaladas el área de alimentos o guarniciones calientes frías postres y bebidas y ya luego si usted quiere acompañar por ejemplo con un pan en sí una tortilla o etcétera la verdad ahí hay este para que usted pueda elegir entonces vamos al hecho de que en algunas ciudades pues son exageradamente los comensales que visitan estos lugares entonces es más fácil dejar 100 platos ahí que los este cada uno pague de una vez por su servicio y que consuma lo que considera producir a gran escala también genera este costos mínimos porque entonces este con ese consume es decir desde el distribuidor pues deja este precios especiales porque se está adquiriendo productos o materia prima verdad a gran escala entonces es fácil o sea producir a gran escala porque se sabe que se va a adquirir un solo precio por el producto y este es el estilo buffet luego tenemos el servicio de cafetería en la mayoría de las cafeterías los clientes avanzan a través de líneas de servicio seleccionados los artículos en este caso verdad es como cuando usted va y solicita en cualquier servicio este hay un mostrador usted pide lo que necesita espera que este llegue su turno se lo sirven y ya usted regresa a su mesa también aquí en este caso verdad vamos a encontrar que paga usted su consumo y luego recibe usted su producto una espera que le sirva o en su momento también le llevan verdad de acuerdo a lo que usted haya solicitado o comprado se lo llevan a su mesa desde esas dos perspectivas podemos encontrar que es servido el este es ofrecido perdón el servicio como tal y eso sería en relación a los servicios que nosotros podemos encontrar para los alimentos y bebidas como tal una puede estar clasificado les decía dentro de un hotel o fuera totalmente de un hotel verdad ya estamos hablando de un restaurante un comensal específicamente los tipos de instalaciones que vamos a tener pues van a ir variando según las necesidades o el lugar específicamente donde se donde se encuentren como tal ustedes me indican si tienen alguna duda de algún tipo de servicio por favor no señor muchas gracias muchas gracias y y y y Gracias por ver el video.